Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento especial a todos los que han colaborado para que hoy podamos estar haciendo esta videoconferencia con la ciudad de Vic en los alrededores de Barcelona con el doctor Carlos Scolari, un argentino egresado de la Universidad Nacional de Rosario en su carrera de grado en la Licenciatura en Comunicación Social, que ha desarrollado múltiples estudios en distintas universidades, tanto italianas, en la Universidad de Vic y ahora trabaja en la Universidad Pompeu Fabra como investigador principal y está dirigiendo el doctorado en Comunicación en la misma universidad. Carlos es una persona muy particular, muy productivo, muy trabajador, muy curioso y todo eso se ve plasmado en cada uno de sus trabajos, en un sinnúmero de libros, de textos, de producción individual, de producción colaborativa, de producción y de compilador de otros tipos de publicaciones. Es sin duda para la Universidad de la Defensa Nacional, para el rector Jorge Bataglino, para mí personalmente, para todos los que conformamos el staff de dirección de la Universidad de la Defensa Nacional, un gran orgullo que Carlos nos haya cedido parte de su tiempo para compartir sus impresiones sobre este tiempo que estamos viviendo y que nos obliga, hubiéramos querido que él viniera a visitar nuestra universidad, pero que nos obliga a una visita virtual que sin duda la materializaremos cuando él esté por Argentina, podrá ver todo lo que se está trabajando para construir esa cultura de la defensa nacional que nos tiene comprometidos a todos. Así que bueno, no voy a abundar mucho más, lo hemos pedido a Carlos que comparta sus reflexiones contemporáneas sobre la guerra de las plataformas, redes, tensiones, en la nueva ecología de los medios. Un título que nos invita a recorrer parte de nuestro pasado reciente, las grandes transformaciones que los sistemas mediáticos han tenido a nivel mundial. Así que bueno, Carlos, buenos días, bienvenido, el saludo del rector Jorge Bataglino en mi parte, el gusto de poderte ver nuevamente y todo el tiempo es tuyo. Gracias. Muy bien, gracias Eduardo por la presentación, es un placer, un honor estar participando de toda esta iniciativa, esta serie de iniciativas de formación. También bueno, gracias a Lucía, a Claudia, a toda la gente, técnicos, técnicas que estuvieron también colaborando en poner a punto todo el dispositivo digamos, de comunicación transatlántica. Bien, se está hablando mucho en esta época, bueno, de esto del capitalismo de vigilancia, el conflicto de plataformas, y así que me gustaba abordar este tema. Como dije antes a Eduardo, voy a hablar de, voy a hacer un recorrido que va, digamos, casi del papiro a TikTok, pero no se preocupen porque va a ser un recorrido muy rápido y espero que sea divertido, y que sea útil sobre todo, ¿no? No me voy a enrollar hablando de muchas cosas, voy a pasar rápidamente sobre diferentes momentos, fases. Mi investigación estos últimos años ha ido hacia lo que es la, lo que yo llamo evolución de los medios, el cambio mediático y social, pero ya he pensado un poco más a largo plazo. Al final de mi presentación, y esto lo aclaro, voy a hablar un poco, hablar de la guerra de las plataformas significa hablar también de lo que está pasando en China y Estados Unidos, este gran conflicto geopolítico. Desde ya, claro que no soy sinólogo, no soy experto en China, he estado un par de veces, conozco bastante el ámbito de la comunicación móvil, he tenido contactos con la gente que trabaja en Huawei, por ejemplo, pero no soy experto en el tema, mi tema es el cambio y la evolución de los medios, el cambio mediático. Sé que la universidad está preparando toda una parte de formaciones y cosas vinculadas a China, lo cual es sumamente interesante, y bueno, ya al final retomaremos este tema y va a haber también la posibilidad de hacer preguntas, así que si alguien tiene alguna duda o una pregunta, vaya apuntándola, después ya sea en el canal de YouTube, se pueden compartir y al final charlamos un ratito. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, esta charla se forma parte de esta diplomatura internacional en comunicación y defensa nacional y como dijo antes Eduardo, mi presentación quiero hablar de la guerra de las plataformas, un poco, bueno, medios, redes y tensiones en la nueva ecología de la comunicación. Ahí abajo tienen mi Twitter, si alguno me quiere seguir. Bien, como dije voy a empezar con el pasado, ¿no? Voy a ir bastante rápido, pero bueno, se calcula que la escritura, la escritura apareció hace unos 8.000 años más o menos, ¿no? 8.000, 9.000 años. Sabemos que allá por la Mesopotamia Asiática se comenzaron a grabar las primeras palabras sobre una superficie que eran estas famosas tablillas de arcilla, se han encontrado bibliotecas de esa época y esto fue, lo sabemos, un cambio radical en la historia del Homo Sapiens, después de miles y miles de generaciones de que el conocimiento iba pasando de manera oral de una generación a otra, lo cual implicaba desarrollar la memoria, técnicas, mnemotécnicas, para poder acordarse de todas las cosas, ¿no? No había forma de registrarlo. Esta invención de la escritura fue realmente un cambio radical, permitió que nuestra especie se liberara, podríamos decir, de cierto espacio en su memoria, porque ya no había, había un soporte donde ese contenido, esa información quedaba ahí, y pudimos dedicarnos ya a gestionar cosas mucho más importantes y a organizarnos de otra manera mucho más compleja. Para muchos la escritura es una tecnología, una tecnología de la inteligencia, diría Pierre Lévy. Más o menos en esa época pasaron muchas cosas y la escritura fue parte de eso también. La escritura nace, se desarrolla, obviamente no fue de un día para otro, fue un proceso que tardó mucho tiempo, pero fue paralelo más o menos a la creación de las primeras ciudades, ya no se vivía en tribus aisladas, sino que empiezan a hacerse los primeros asentamientos urbanos, diríamos, y empieza a tomar forma el Estado. Las primeras organizaciones ya de tipo social, o sea, estas ciudades, eran ciudades-Estado, muchas de ellas, empiezan a gestionarse estas estructuras públicas de organización ya más sofisticada, más compleja. La escritura tuvo un rol fundamental en todo esto. Se cree que las primeras escrituras eran apuntes económicos, muescas en el barro, que incluso servían como pagareos, formas de pago, y se han encontrado infinidad de registros administrativos de esa época, transacciones comerciales. O sea, vamos a un nivel superior de complejidad de la vida del Homo Sapiens. Se crean ciudades, aparece la estructura del Estado, y un poco la escritura, como una especie de, digamos, las arterias y las venas, la informativa de esa estructura que se iba complejizando, era precisamente la escritura en este tipo de soporte. Había una casta, que eran los que sabían escribir, los escribas, digamos, que dominaban esto, y tenían un gran poder. O sea, había un poder político, había un poder religioso, que se superponía con el poder político, pero evidentemente también había un poder de este estamento que dominaba estas técnicas de la escritura. A la derecha tenemos el famoso escriba que está en el Museo del Louvre, unos milenios después de que comenzara la escritura en soportes de arcilla, en Egipto se empieza a desarrollar una civilización que sabemos que utilizó otro soporte de la escritura, que era el famoso papiro. El papiro era este junco que crecía en las orillas del río Nilo, y se iba trenzando, se iba haciendo una especie de trama, se dejaba secar, y eso después se convirtió en rollos muy, muy largos, algunos de hasta 40 metros, que era, bueno, sabemos que también la vida social, política, religiosa, se dejaba escrita en estos soportes, en el caso del papiro. Y aquí hay un dato muy importante en ambas civilizaciones. Cuando se quería registrar un conocimiento importante, se lo registraba en la roca. La famosa estera del código de Amurabi, está escrito en roca, porque era una ley, tenía que perdurar. En cambio, la escritura del día a día, administrativa, se hacía en papiro, o se hacía en las tablillas de arcilla. En Egipto lo mismo, los grandes textos religiosos, los grandes himnos religiosos o sagas de faraones, están en la roca. En cambio, la información cotidiana administrativa se hacía en estos soportes livianos, de poca vida, digamos. También en Egipto, los escribas gozaban de un prestigio muy importante. No era cualquier profesión. Ser un escriba era casi estar a la altura, un poquito más abajo, obviamente, del faraón, pero compartiendo poder con la casta sacerdotal. El papiro, claro, se introdujo ya unos miles de años antes de Cristo. Y, digamos, tanto el papiro como las tablillas de arcilla duraron varios miles de años. Eran interfaces de escritura muy buenas, digo yo, porque hoy, cada diez años, cinco años, ya van saliendo, cada semana van saliendo cosas nuevas, si se quiere. En esa época, una forma de escritura, un soporte de la escritura duraba milenios, ¿no? Vemos que el cambio de la sociedad también iba a otro ritmo. Ahora estamos en una fase totalmente acelerada, muy, muy loca de esto. Ya nos acercamos a la época cristiana, digamos. Estamos hablando de hace unos 2.000, 2.500 años atrás. Empieza a haber cambios en todo esto, ¿no? Después de miles de años que se usaba el papiro, con toda una serie de consecuencias, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero empieza a aparecer la escritura sobre el pergamino, que era un trozo de piel animal, tratado con una cierta tecnología, digamos, y se hacía la hoja del pergamino, ¿no? Una hoja que duraba mucho más que el papiro y había rollos de pergaminos, ¿sí? Por ejemplo, los rollos del mar muerto, que se calculan que eran del 250 a.C., estaban hechos en un pergamino. Pero empieza a haber un cambio. Ya estamos en la época cristiana, hace 2.000 años, que es lo que tenemos a la derecha, ¿no? Se pasó, digamos, de una interfaz, que era el rollo, que se desenrollaba para poder leer o para poder escribirlo, había que desenrollar el papiro o el pergamino. Se pasó a esto, al libro, diríamos, lo que se llamó el códice. Esto fue un cambio radical, ¿no? Esto de organizar la información en páginas, ¿no? El gesto de pasar el dedito, ¿no? Y girar páginas, es un gesto que tiene 2.000 años de vida. Había libros en papiro, pero sobre todo se hacían en pergamino, se copiaban los textos, ¿no? Y, bueno, también acá había toda una serie de profesionales dedicados a esto, ¿no? Acá hay varios investigadores que fueron un poco los pioneros en analizar la relación entre estas tecnologías de la escritura, el poder, los estamentos. Quizá uno de los que más trabajó esto fue Harold Eignis, ¿no? Harold Eignis desarrolló toda una serie de análisis. Harold Eignis es un canadiense, era un economista de la primera mitad del siglo XX. Fue el gran referente de Marshall McLuhan. Todo lo que escribió McLuhan, las cosas revolucionarias que escribió McLuhan, y él mismo lo reconocía. Él en una frase dice, lo mío no es más que una nota al pie de página de todo lo que hizo Harold Eignis, ¿no? Harold Eignis era un economista, había analizado cómo funcionaba la economía en Canadá. No sé si están traducidos sus libros al castellano, yo creo que es muy interesante porque puede haber paralelismos entre la historia de Canadá y la historia argentina, cómo fue el desarrollo de la explotación de las materias primas, por ejemplo. Y él después fue escalando su modelo hasta llegar a... Y le interesaba esto de analizar la evolución, la historia de Occidente, a partir de la escritura y los soportes de escritura. Él decía que había imperios, por ejemplo el imperio egipcio, que al tener un soporte de escritura que era muy fácil de transportar, el papiro era un rollo que se transportaba, eso permitía a estos imperios expandirse y tener formas de comunicación centralizadas, pero digamos que la circulación de la información fuera muy fluida, gracias a soportes de escritura muy livianos. Otras civilizaciones que tenían soportes de escritura mucho más pesados, no podían constituir grandes imperios, porque les costaba mucho llevar la información, entonces se constituían más como ciudades-estado. O sea, Eignis tenía una visión sumamente interesante, algunos lo acusaban de que era un determinista tecnológico, yo creo que no, tenía una visión justamente más compleja de todo esto, pero fue quizá uno de los primeros que llamó la atención sobre escritura, soportes, poder, las castas, y cómo una sociedad podía adoptar una forma diferente, o un Estado podía adoptar una forma diferente o no, en función del tipo de soporte de escritura, formas de comunicación que tuviera. Tenemos la caída de Roma, como allá del siglo V, después de Cristo, pero en esa época ya estaba instalado, todavía había papiros, pero digamos que la gran tecnología de escritura era el códice manuscrito, y eso duró todo el medioevo prácticamente, si uno va hasta la época del nombre de la rosa, la novela, o recordarán la película Humberto Eco, era del siglo XIII, estaban los monjes copiando textos, había que ir a la abadía, al scriptorium, y ahí se copiaban los textos, o sea que el pergamino en formato códice duró más de 1500 años. ¿Cuándo entró el papel? El papel es interesante, entra en el siglo XII, XIII, entra en Europa, venía de China, lo habían traído los comerciantes, y también acá con el tema del papel hay toda una historia paralela sumamente interesante, porque no es que las fábricas de papel se podían poner en cualquier lugar, el papel para producirse necesitaba mucho restos orgánicos, por ejemplo, telas, sogas descompuestas, todo eso se machacaba, se necesitaba mucha, mucha agua, un molino para machacar todo este material, y se hacía la famosa pulpa del papel. Entonces, bueno, fue en Italia donde se erradicaron empresas de producción de papel ya en el siglo XIII, eran lugares que estaban muy cerca del mar a veces, porque cerca del mar había barcos, si había barcos, había velas viejas, tela, y había sogas viejas también, entonces eso se machacaba, pero tenía que haber algún río, algún lago, algo que permitiera, digamos, consumía mucha agua la producción de la pasta del papel. Digamos que el pergamino siempre tuvo un valor agregado superior, porque tenía otra calidad diferente a la del papel, todavía hoy cuando uno se diploma, le dan el diploma y parece un pergamino de piel, está impreso, pero tiene a veces esta forma de pergamino, porque mantuvo una imagen de mayor calidad que el papel. Pero así todos se hacían papeles muy, muy, muy buenos. Como les dije, un poco, bueno, toda esta historia que les estoy contando, hago una parada bibliográfica. A la izquierda tienen un libro fascinante, salió hace poquitos meses, menos de un año en España, es un bestseller, es un bestseller el libro de Irene Vallejo, yo creo que, no sé, está llegando ya a Argentina, se llama El infinito en un junco, se convirtió en un bestseller, yo creo que ya va por la décima edición en el último año. Cuenta un poco esta historia que yo le estoy contando, pero no de una perspectiva académica científica. Irene Vallejo es una filóloga, es una experta en literatura clásica, griego, romano y etcétera, etcétera. Y va contando esta historia del papiro, de la biblioteca de Alejandría, etcétera, etcétera, etcétera. Lo va contando con, es un libro de no ficción increíble, una calidad literaria, y digamos, no es un texto científico, sino que ya se basa más en los relatos originales de la tradición griega, romana, egipcia, etcétera, etcétera. Es un libro, lo quería poner acá, porque es un libro hermoso y está teniendo mucha divulgación. Harold Agnes, el clásico, podemos decir el padre de McLuhan, Imperio y Comunicación es un clásico donde él analiza cómo fue todo este proceso en Roma, en Egipto, en la Mesopotamia asiática. Y este otro libro que salió hace muy poco, John Bonet, es muy interesante porque él relea a Agnes desde una perspectiva de teoría de la complejidad, de las emergencias, me parece que refrescó mucho esta idea, este recorrido que yo he planteado, incluso de forma lineal, en realidad es un sistema complejo. Estas relaciones, no podemos decir que el papiro generó tal cosa en Egipto, no, no. Son sistemas que ya eran complejos en esa época, muchos actores políticos, religiosos, económicos, tecnológicos, que estaban ahí dando vueltas. Y después a la derecha, uno de los clásicos de McLuhan del año 62, la galaxia Gutenberg, porque ya llegamos a Gutenberg, llegamos a Gutenberg, y qué pasa, en 14... 1450, 1440, 1550, se crea la imprenta, ¿no? En ese momento, el libro era el códice que se ojeaba y se copiaba sobre el pergamino. Había habido intentos de mecanizar eso, hacer un libro era carísimo, era carísimo, lo podían hacer los monjes, y quién podía encargar un libro a una abadía, lo podía encargar un rey, alguien, un comerciante con mucho, mucho dinero. Los libros generalmente estaban en las abadías, en estas bibliotecas totalmente cerradas, obviamente, al público, solo unos privilegiados podían entrar en estas bibliotecas, ¿no? Y en eso que, repito, el nombre de la rosa Humberto Eco describe con lujo de detalles un poco todo este universo, este mundo fascinante de las abadías medievales donde se copiaban libros. Lo de Gutenberg es muy interesante, porque, ¿qué hacía Gutenberg en 1440? ¿Copiaba libros? ¿Producía papel? No, para nada. Gutenberg era orfebre, ¿no? Gutenberg era un emprendedor, diríamos hoy, era un emprendedor que trabajaba el metal y se había especializado en trabajar pequeñas piecitas de metal. Había hecho unos sellos metálicos con imágenes religiosas, que era lo que más vendía en esa época, y entonces iba reproduciendo sellos y eso también se comercializaba, o sea que el know-how de Gutenberg era trabajar el metal. A partir de ahí, era un emprendedor, y podemos decir con jerga del siglo XXI que Gutenberg montó una startup, montó una startup en Mainz, en Maguncia, cerca de Frankfurt, montó una startup para hacer libros mecánicos, y fue la bomba eso, no sé si era como Steve Jobs, tenía un garage, una caballeriza, y montó ahí la primera imprenta, la primera imprenta, yo digo, es una interfaz, la primera imprenta, ¿qué hizo Gutenberg? fíjense que interesante, agarró la prensa para hacer vino, para hacer aceite de oliva, para poder imprimir, él era orfebre, empezó a trabajar los tipos móviles, hacía letritas en metal, después hacía un negativo, o sea, lo excavaba al revés, que ese negativo le permitía meter plomo adentro y hacer muchas copias de la misma letra, el papel ya estaba ahí dando vueltas, desarrolló tintas, también acá había muchos secretos como eran las tintas, experimentaban con aceites, con hollín de la chimenea, del fuego, restos carbonizados, y también ahí había un poco de fórmula secreta de hacer la tinta, él juntó todos estos componentes y se montó su startup, después el que puso consiguió capitales como en toda startup y bueno, al final los capitales medio que lo desplazaron al final, esto pasa a menudo, pero lo que hizo él bueno, lo cuenta Mark Luhan y tantos otros autores en la galaxia Gutenberg, fue una cosa, un efecto, digamos, dominó por todas las transformaciones que implicó la reproducción mecánica de la Biblia, una Biblia que antes se reproducía a mano, a lo mejor un monje con suerte tardaba un año en reproducirlo o más, esta gente empezó a imprimir Biblias, el objetivo de Gutenberg era reproducir al máximo posible la Biblia hecha por los artesanos, podemos imaginar lo que dirían los artesanos en esa época, los copistas, ¿qué es esto acá? ¿esta cosa mecánica nunca va a reproducir la calidad de mi trazo? si un día tienen la suerte de ir a Washington, detrás del Congreso, del Parlamento, detrás está el edificio casi el original, porque el original se quemó, de la Biblioteca del Congreso, es un edificio del siglo XIX, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde tienen la colección de las, exponen las mejores obras, y es muy interesante ahí, creo que está en la web, esto se puede ver también, porque tienen en una vidriera tienen la Biblia de Gutenberg, esta que se ve acá, esta Biblia impresa, y al lado hay una Biblia hecha a mano en Maguncia en 1440, y uno las ve y son muy parecidas, seguramente la Biblia de Gutenberg es el borde donde terminan las palabras, el margen derecho, izquierdo, era casi perfecto, en cambio la Biblia hecha a mano dos por tres se le iba la pincelada ahí, el trazo al copista, pero claro, el negocio de Gutenberg era reproducir lo más fielmente posible esta Biblia hecha a mano para poder comercializarla, después se la retocaban a mano las Biblias de Gutenberg, todas las letras grandes se echan colores, incluso se ponían detalles en oro, pero digamos que el negocio de Gutenberg era reproducir mecánicamente ese objeto tan sofisticado, tan evolucionado que era el libro medieval, el libro en pergamino. Bien, ahí también hay toda una historia de poder, porque al principio la Iglesia Católica festejó la llegada de la Biblia, pero cuando la Biblia empezó a circular por todos lados y empezaron a aparecer gente que decía bueno, miren que a lo mejor la interpretación de la Biblia no debería depender solo de la Iglesia, sino que, dado que ahora hay tantas Biblias en circulación, ¿por qué un padre de familia no podría hacer su propia interpretación de la Biblia? o sea, según muchos investigadores, la Biblia, la imprenta, la Biblia reproducida mecánicamente tuvo mucho que ver en la ruptura de la Iglesia en Occidente y la aparición del protestantismo, una de las banderas de lucha del protestantismo era la posibilidad de que cada uno tuviera su Biblia en su casa y hiciera su propia interpretación, o sea, la Iglesia al principio saluda la llegada de la imprenta y 50 años después está haciendo el índice de libros prohibidos, ¿no? Vemos cómo se dio vuelta. Una vez más, un soporte, una escritura, una forma de gestionar la información empieza a tener consecuencias políticas y movidas también de tipo económico. Las imprentas se distribuyeron por toda Europa, evidentemente en algunos países había monopolio público, por ejemplo, en España no se podían publicar libros si no tenían sellos de obispos y de la corona y etcétera, etcétera, había mucha censura. Otras sociedades, otros países se caracterizaron por tener una libre circulación y publicación de libros. Mientras, por ejemplo, Venecia era un polo de producción de libros, por ejemplo, ahí vemos la famosa imprenta de Aldous Manusio, que fue uno que desarrolló incluso tipografías, desarrolló el formato pequeñito, en octavo, se llama, del libro que después llamaríamos de bolsillo. Pero Venecia era un gran foco de producción. Francia siempre tuvo mucho control, quizá por una cuestión de gobiernos absolutistas, siempre tuvo mucho control de la imprenta, no es casual que, por ejemplo, Rousseau, las obras principales de los grandes filósofos franceses del siglo XVIII se publicaban en Ginebra o se publicaban en Amsterdam porque había libertad de movimiento y de publicación. En el Reino Unido también había bastante más, o era más flexible la posibilidad de producir libros, ¿no? En Francia estaba todo mucho más limitado, bueno, en España y las colonias americanas pasaban exactamente lo mismo. Las primeras imprentas llegaron a México, llegó en el 1500 y algo más o menos, en Córdoba en el 1700 ya estaba la primera imprenta argentina, que estaba en Córdoba, pero después, ¿qué pasa? Se la llevan a Buenos Aires, obviamente, ¿no? Moreno, Belgrano, para imprimir toda esta gaceta comercial y usaron la imprenta que supongo que se la hubieran expropiado, era la imprenta de los jesuitas en Córdoba. Obviamente, la imprenta y la reproducción mecánica de libros también generó zonas de interés, como dije ahora, zonas donde se podían publicar libros, zonas donde estaban controlados, hubo circulación pirata de libros en las colonias americanas, España no quería que entraran las ideas de esta gente, pero entonces los comerciantes triangulaban el circuito de libros para llegar a las colonias americanas, Rousseau se leía en Chukisaca, en todas las universidades que había en esa época en el Alto Perú, llegaban las obras de estos autores, todas de contrabando, había circuitos y había quema de libros también cuando los encontraban. Bien, hacemos un salto cuántico y nos vamos al 1980. En el medio me salteé la creación de las escuelas públicas ya en el siglo XVIII en Prusia, o sea, el alfabetismo se difunde, ¿no? El libro mecanizado de Gutenberg es de 1450, pero tardó cuatro siglos, cuatro siglos en convertirse en algo popular el libro, porque la gente no sabía leer y escribir, tuvo que llegar a la escuela pública creada en Prusia en el siglo XVIII, después en Francia con los valores de la revolución, etcétera, etcétera, pero ya a mediados del siglo XIX empieza a haber masas más o menos alfabetizadas, por lo menos en las grandes ciudades europeas, que compran libros y ahí se junta la máquina de vapor con la imprenta y nace la prensa de masas, las rotativas, ¿no? y después el resto es de historia bastante conocida. Vamos a 1980, vamos a hablar un poquito de la historia nuestra más reciente, digamos. En 1980, en esa época había computadoras, sí, había computadoras, pero estaban en las grandes empresas, estaban en la NASA, ¿no? Si hemos visto las películas del programa Apolo, estas máquinas ahí dando vueltas, gigantes, y bueno, en esa época ya se empezaba a hablar de la posibilidad de crear una máquina personal, un personal computer, en el año 80 IBM saca esta máquina, cuenta la leyenda que IBM no tenía un sistema operativo y apareció un chico antiojudo que dice yo tengo un sistema operativo se llama MS2, se los vendo y dice que Bill Gates se lo compró un amigo de él, no lo había hecho ni él ni su grupo, esa es la que cuenta la leyenda, bueno, es muy bueno para los negocios este chico, tenía futuro. Y aparece esta máquina personal, obviamente falta algo en esa máquina, esa máquina no tiene mouse, no tenía una interfaz gráfica, diríamos hoy, no tenía carpetas, no tenía papelera, pero esta máquina empieza, bueno, ya, digamos, independiza la computación, digamos, uno podía tener una máquina de esta en su casa, este era el sistema operativo que había en esa época el MS2, el que fabricó Microsoft, MS es Microsoft, DOS, que era Digital Operative System, y esta combinación entre un software, un sistema operativo y una máquina, el Personal Computer de IBM, que después se fue clonando con otras fábricas y otras marcas, fue lo que da inicio, podemos decir, a toda esta revolución de la computación personal. En el año 84, cuatro años después, aparece esta maquinita, Steve Jobs la presenta, le encargaron a Riddle Scott un Spot que todavía hoy forma parte de la historia de la publicidad, y acá ya vemos que esta máquina tiene un mouse y tiene una interfaz gráfica, y acá se da todo un salto muy grande, para usar esto había que hacer un curso, había que leer libros, había que hacer un curso, frente a la máquina con un teclado, si uno estudiaba, no sabía qué hacer, aquí era muy fácil, acá uno ponía un disquete y ya decía, toma el mouse, haz clic acá, mueve para allá, mueve para allá, a los cinco minutos uno ya estaba escribiendo y haciendo cosas, como decía el slogan de Steve Jobs, era la computadora for the rest of us, para el resto de nosotros, para los que no sabemos programar, para los que no tenemos ganas de andar perdiendo el tiempo programando y estudiando lenguajes o leyendo libros para aprender a hablar con una máquina, ahí empieza toda esta idea de usabilidad, hacer interfaces intuitivas, que significa que no hay que leer un manual para entenderla, y esto marca la revolución de los últimos 40 años, la computación personal, acá tenemos la interfaz del Mac, vemos que en definitiva no ha cambiado tanto, ha cambiado los colores, los efectos, etcétera, pero la lógica, la metáfora del escritorio todavía sigue ahí, y esto fue una verdadera revolución, porque esto cambió el diseño gráfico, inmediatamente después empezó a cambiar la producción de sonido, estamos ya en los 80, aparece el sampling, Charlie García saca el disco Clicks Modernos, y aparece después ya la producción de vídeo, también digital, y esto va, es una revolución en todos los ámbitos, y ahí tenemos, podemos decir, una de las primeras guerras de plataformas, digamos, porque a mediados cuando Steve Jobs saca en el 84 el Mac, se veía que el futuro era de las interfaces gráficas, ¿qué hace Microsoft? En el 85, un año después de Steve Jobs, sacan Windows, y ahí tenemos la guerra entre el Macintosh y el Windows, entre los que decían que el Mac era muy superior porque estaba diseñado específicamente para hacer una interfaz gráfica y la calidad y el mito de Steve Jobs, etcétera, y los otros decían no, el Mac es más caro, estás pagando la marca, en realidad esto es más popular porque es un sistema abierto, bla, 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 bueno, fue la gran, las grandes batallas dialécticas y económicas, obviamente, entre mediados de los 80 hasta casi finales de los 90, digamos, bien, entre los 90, esta fue la gran guerra de plataformas. Sabemos cómo terminó, ganó Windows, porque llegó a tener el 90 y pico por ciento del parque de personal computers, llegó a ser Windows en un momento, el Mac, después sabemos la historia porque hasta la hemos visto en las películas, lo echaron a Steve Jobs, él creó otro sistema, después al final Apple esos años no daba pie con bola y al final de los 90 lo incorporan de nuevo a Steve Jobs y él toma las riendas y bueno, todo este relato épico de la empresa. Digamos que la primera guerra de plataformas fue esta, podríamos decir, en una batalla de sistemas operativos. Había batallas también a nivel de software, a finales de los años 70, 70, había, había no sé, 40, 50 programas de escritura para computadoras y eran todos diferentes, todos tenían una combinación de teclas diferentes, era horrible, si uno aprendía un programa de escritura no podía usar otro. Ya para los 90 estaba Microsoft Word y WordPerfect y había algunos otros, estaba alguno del Mac dando vuelta, pero digamos que en los 90 había dos grandes software que se disputaban en el mercado y después dos o tres más pequeños. Vemos cómo se, se había ido, habían quedado por el camino muchos otros software y bueno, todavía han sobrevivido hasta que bueno, se terminó imponiendo prácticamente el Microsoft Word hasta que después fueron pasando otras cosas. Digamos que la primera guerra de plataforma moderna digamos de los últimos 30, 40 años fue esta entre Macintosh y Windows, ¿no? Que duró, repito, desde el 84, 85 hasta casi bien terminados los años 90. En agosto del 91 este señor sube una cosa que se llama página web. Tim Berners-Lee era un físico, estaba haciendo expedimentos en Ginebra y tenía ganas de crear algo para facilitar el intercambio de documentos científicos y poder utilizar algo que ya existía que era internet, poder utilizarlo de una manera más fácil y más estandarizada. Este señor crea la web, ¿no? Con la intención de no quería hacer una web para ver videos de gatitos, quería compartir artículos científicos, fórmulas matemáticas, o sea, algunas imágenes, sí, pero siempre el formato era el paper, la page, la posibilidad de compartir información científica. Obviamente, lo que inventó se le fue un poquito de las manos y fue, digamos, el gran cambio radical que algunos comparan con la imprenta, para otros yo creo que fue incluso superior a la de imprenta, sobre todo porque los efectos son muy rápidos. La imprenta tardó 400 años en masificar sus efectos, diríamos. Acá fue inmediato, prácticamente. La web, claro, tiene 30 años de vida, prácticamente, 28, 29, 30 años de vida, parece mucho, visto con otra unidad de medidas, son 10.000 días, no es nada. En la historia del Homo sapiens, 10.000 días, ya que hablamos del papiro, que había durado milenios, o las tablillas de arcilla, 10.000 días no es absolutamente nada, ¿no? Y aquí entramos en la segunda gran batalla de plataformas de la época contemporánea, que es la batalla de los browsers, de los navegadores, ¿no? Sabemos que allá por el año 94, 95, hay una empresa que nació en una universidad y crea un software que era Netscape. Netscape era un software para navegar de manera gráfica en la web, en la línea amarilla. Bien que allá por el año 95, el 90% de los browsers que había eran Netscape. Cuando yo empecé a navegar en la web en el año 95, fui a un kiosco, compré una revista, traía un disquet y te regalaban un software. Una vez que uno entraba después lo podías descargar gratis. Netscape inauguró un modelo de negocio que era darte un software gratis, modelo freemium, después si uno quería una empresa, quería personalizarlo, pagaba. Pero era un software gratis, no era pirata. En el año 95, cuando sale el Windows 95, en esa época, Microsoft no vislumbraba la web como un gran negocio. Para el negocio para ello era vender software en cajitas de cartón con disquets o CD-ROMs con el Windows y el Office. Ese era el negocio de Microsoft. ¿Pero qué hizo? Se dio cuenta que la web era algo disruptivo, metieron un navegador que era el Internet Explorer y ahí tenemos, ven que del 95 al 98, cuando Explorer supera a Netscape, tenemos la batalla de los browsers, que fue una batalla económica, fue una batalla judicial, porque obviamente le cayeron todas las causas, porque uno compraba una computadora personal, tenía ya instalado el Windows y dentro del Windows tenía ya instalado el Explorer. Netscape dijo eso es competencia desleal, bla, 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 jueces, etcétera, etcétera, pero el hecho es que en el año 98 estaban parejos y vemos que ya ahí Netscape ya empieza a caer en picada hasta que llegando a la década del 2000 se abandona. Fue un momento, la segunda parte, la década del 90 que fue una batalla campal de plataformas. También había un conflicto entre Apple y Windows, entre Microsoft y Apple por el uso de la interfaz gráfica, hubo juicios también ahí, pero después de un momento cuando Apple estaba muy mal, Microsoft puso dinero para salvar a Apple, también hay que decirlo. Vemos que por el 2000 empieza a despegar nuestro amigo Firefox, que nació un poco de los restos de Netscape y después se fueron agregando otros browsers. Hoy el panorama es un poquito más complejo, obviamente el Chrome sigue teniendo, tiene ahora el Chrome de Google, nació unos años después y ahora vamos a hablar de eso, tiene una presencia muy grande, pero está el sistema de Apple, el navegador de Apple, bueno, hay un poquito más de diversificación, pero obviamente el Chrome lleva la voz cantante. Estos son datos de hace muy poquito, encontré esto, me pareció sumamente interesante. en abril del 2020, Explorer, el famoso software para navegar de Microsoft, tiene un 7%, 5 o 5, Chrome tiene 62%, Safari de Apple un 12%, que es más o menos el parque que tiene Apple de computadoras, Opera 3% y otros tienen 11%. Vemos que más de la mitad de los navegadores hoy son de Chrome, son de Google, son de una empresa que a través de ese navegador obviamente tiene acceso a muchos datos de navegación de todos los usuarios del planeta. Y hablemos obviamente de Google, ¿no? Cuando recién estaba fuerte la guerra de los browsers, apareció esta compañía, esta fue la primera página web de Google, quizás la primera no la segunda, porque la primera era del 97 y abajo de todo decía Stanford University, el copyright. Acá ya viene hecho la empresa, Google nació por una idea de crear un buscador, desarrollar una serie de algoritmos para mapear la red y poder acceder rápidamente la información y bueno, Google, sabemos que el search engine, el buscador, se los comió a todos, se comió a Licos, se comió a Yahoo, a todos los veteranos de esa época, se recortaban todos los buscadores que había y Google se los comió obviamente a todos porque era muy rápido y muy efectivo, ¿no? Cuando uno busca en Google o buscaba en Google en esa época, digamos, por lo general ya en la primera página nos salían los resultados que nos interesaban. Esa máquina se realimenta, capaz de aprender de nuestras búsquedas y obviamente cada vez funciona mejor el buscador de Google. Ahora lo han sacado, a veces depende de los navegadores, se ve, pero en una época hacían mucho hincapié en que la búsqueda había tardado 0,000 segundos, ¿no? Te decían cuánto tiempo había Google hecho la búsqueda, ¿no? Y esto es interesante porque, ¿cuál era el modelo de Google en el 2000? Google en esa época era prácticamente el buscador. El modelo de Google era llevarte a la información que uno buscaba, llevarte de la manera más rápida posible. O sea, Google era, yo siempre digo, como un aeropuerto. ¿Cuál es el mejor aeropuerto? El que uno pierde menos tiempo con los controles, ¿no? El pasaporte y todo. El que te lleva más rápido al avión, ¿no? En ese sentido, Google, cuanto menos tiempo estábamos en Google, mejor para la experiencia de usuario. Porque si yo tenía que ir y volver varias veces a Google, significa que el buscador no funcionaba bien. Entonces, este era el modelo de negocios y ellos se jactaban de eso. Te hemos llevado en 0,0001 segundo a tu página, a la página que, a la información que tú buscabas, a la página que buscabas. O sea, es un modelo centrífugo, como un aeropuerto que te disparaba y si funcionaba bien, uno ya no volvía a Google. Esto le permitió a Google montar un negocio impresionante con nuestras búsquedas. Porque a medida que nosotros les dábamos información de las búsquedas, ellos iban perfeccionando las búsquedas, iban ofreciendo después publicidad, vendían palabras para las búsquedas, entonces nos ofrecían ya enlaces patrocinados. ¿Qué pasa? Pasan varias cosas en esa época. En el 2001, 2002, estalla la burbuja. Estas empresas que les llovía dinero a montañas de dólares, de un día para otro, descubrieron que no tenían tantas ganancias. Porque todo lo que ganaban lo invertían en máquinas y tecnología y etcétera, etcétera. Todas las startups eran una burbuja justamente. Entonces, muchas de estas empresas, las que sobrevivieron, se vieron obligadas a, vinieron los accionistas y dijeron, muchachos, queremos ver dinero. Hemos puesto mucho dinero acá, queremos ver ganancias. Entonces, se vieron obligados a cambiar de modelo de negocios y decir, dado que la gente viene acá, no nos basta con sacarle los datos de esos pocos segundos que dura la búsqueda. Tenemos que hacer que se queden más acá. Pasa la crisis 2001-2002, estalla la crisis de punto com y fíjense ahí lo que significó eso en caída de inversión, ¿no? La burbuja estalló, se quedaron sin inversiones y en ese mundo post burbuja aparece este chico de Harvard que quería conquistar chicas según la película y crea de Facebook. También acá Hollywood nos ha dado una linda historia y crea esto. Claro, el modelo de Facebook es totalmente contrario al de Google. Facebook ya nace para estar mucho tiempo en Facebook. Si Google era centrífugo, el modelo de Facebook era centrípeto. Nosotros estamos en Facebook, escribimos comentarios, quieres chatear, quieres intercambiar información, no te vayas a un Gmail o un correo electrónico, te ponemos mensajería o no te vayas al Microsoft Messenger, te ponemos mensajería dentro de Facebook. ¿Quieres compartir un álbum de fotos? No te vayas a Flickr. Facebook te damos el álbum de fotos. ¿Quieres jugar videojuego? Quédate en Facebook, tenemos Farm Bill. O sea, Facebook fue engrosando su plataforma para que pasemos más y más tiempo adentro. Nos da servicios gratis, decimos nosotros, qué lindo, mientras nos sacaba datos de todos lados porque más tiempo estamos en Facebook. Por un lado está la dinámica de la atención, esto es broadcasting tradicional. Más tiempo en Facebook miramos más banners, pero la gente es poca importancia a veces le dan los banners. Más tiempo en Facebook le estamos dando más datos, saben quiénes son nuestros amigos, qué nos gusta en política, dónde hemos viajado, con quién nos juntamos, con quién no nos juntamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que vemos que este modelo tenía mucha más capacidad de atraer dinero y capitales que el de Google, ¿no? ¿Qué pasa? Google, ¿cómo reacciona? Empieza a crear, empieza a crearse toda una serie de aplicaciones para convertirse en una plataforma también centrípeta. Google empieza a sacar cosas para que pasemos más tiempo dentro de Google y acá ya empieza a perfilarse una nueva guerra de plataformas. En el 2006 aparece el Gmail, el calendario, el Google Docs, para qué vas a ir al office si puedes trabajar con los documentos acá adentro, ¿no? ¿Para qué vas a buscarme, guardar archivos afuera si te damos gratis el drive, todo gratis, ¿no? Vamos viendo cómo Google comienza, diríamos, a centripetarse, sería, ¿no? A convertirse de algo centrífugo en algo centrípeto. El buscador sigue siendo centrífugo, pero todo el resto, el hangout, el meet, todo este sistema de comunicación entra en esa lógica, pasar mucho tiempo en tu plataforma, en este caso en Google, para poder competirle a Facebook. Esta imagen es de cuando empieza el conflicto entre Google y Facebook. Esta es una imagen genial de la revista Wire, vemos que Facebook está construyendo su edificio y empieza a ser la pared, The Wall, ¿no? Que no deja entrar a Google, el buscador de Google en sus actividades internas. Y ahí están los espías de Google, abajo a la izquierda, tratando de ver qué está haciendo Facebook, que los está dejando fuera del negocio de datos. Porque Facebook es un wallet garden, es un jardín cerrado, y los datos de Facebook quedan en Facebook y los explota Facebook y Cambridge Analytics. Bien, podríamos decir que acá, bueno, este libro que acaba de ser traducido recién ahora esta semana, salió al castellano, estaba en inglés hasta ahora, desde Jochenal Zufo, que se ha discutido mucho, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan de este libro, pero bueno, si han visto el documental de Netflix, es el dilema social, el dilema de las redes, o sea, como lo tradujeron, social dilema, es prácticamente una versión audiovisual de este libro. Acá, digamos, empieza esto del capitalismo de vigilancia, cuando Google, por un lado, empieza ya a decir, mira, no basta con sacar estos datos de la búsqueda, empecemos a crear sistemas para extraer datos de la mayor cantidad de tiempo posible, y Facebook ya nace con ese ADN de extraer la mayor cantidad de datos posibles. Ahí podríamos decir que se termina de tomar forma esto que la SUFO denomina el capitalismo de vigilancia, y que está hoy, es una discusión a la hora del día. O sea, que acá ya tenemos una guerra de plataformas, Facebook contra Google, podemos decir, la primera década del siglo XXI, es otro conflicto muy duro entre estas empresas, por la apropiación de los datos de los usuarios. Y Amazon, bueno, esto de Amazon es muy interesante, porque Amazon nació en el año 94, cuenta también acá la leyenda que Jeff Bezos le pidió a su padre 300.000 dólares para hacer algo en Internet, y el padre le preguntó qué es Internet, y le tuvo que explicar. Amazon, obviamente, fue la empresa que empezó a desarrollar pioneros del comercio electrónico con los libros, después fueron creciendo, fueron creciendo, fueron ampliándose también con conflictos contra las grandes empresas editoriales, y Barnes & Noble, hubo acuerdos también ahí, y luchas judiciales, pero bueno, después ya fue incorporado todo el tema de la lectura, el dispositivo Kindle, y en el mismo tiempo, Amazon fue incrementando su capacidad de servidores. Fueron pioneros en comercio electrónico, o sea, fueron pioneros en desarrollar un protocolo de comercio electrónico de pago con tarjeta seguro, fueron pioneros en desarrollar y comercializar servidores seguros. Hoy Amazon vende mucho dinero, obviamente, vendiendo productos, pero, pero, cada vez más, gana más dinero a partir de servicios a empresas. O sea, si yo soy una gran empresa y quiero tener copia de mis archivos, se los voy a dar a Amazon, porque sé que es una empresa que tiene más de 20 años, 25 de experiencia en gestión de servidores seguros. Como ven abajo de esta imagen, esto se llama Amazon Web Services. Esto es un área nueva, impresionante, de la empresa, que está basada justamente en esta combinación de hardware y software. Amazon es otro de los grandes actores en esta lucha de plataformas, que, casualidad, también está produciendo series y películas. Acá, miren, si viene el negocio de Amazon, fíjense que la venta online, ese 50% de su de 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 su ganancia. Pero si ven en la parte arriba a la izquierda, en el círculo, son casi un 12, 13% son los servicios en la nube, los Web Services. Y se ve en la tablita a la derecha, ven cómo va empinada, esta tabla marrón arriba, el crecimiento de la ganancia de Amazon a partir de los servidores. Si esto sigue así, a lo mejor de acá a unos años, el negocio de venta, que es importantísimo en Amazon, a lo mejor se reduce, porque van a ganar mucho más dinero con toda la gestión de la nube. Por eso es un actor fundamental. Apple, bueno, conocemos muy bien la historia, Apple era una empresa de computadoras y de interfaces y de software seguro, cerrado, que es una garantía de calidad y de diseño, pero si vemos hoy, las ganancias de Apple, 62% vienen de dispositivos móviles, ¿no? Y Apple entró en el sector de los móviles en el 2006 estaba en el iPod, 2001 entró el iPod, ¿no? Ya lleva 20 años casi en eso, pero bueno, fue un golpe de timón en la empresa. Vemos que la venta de las computadoras, los Mac, llegan un 10% de la ganancia, el iPad un 7%, o sea, casi casi podemos decir que Apple es una empresa de comunicación móvil, los servicios son de comunicación móvil, para consumir en productos, en interfaces móviles, ¿no? Apple TV, bueno, Apple TV tiene una parte también más para el televisor tradicional, pero todo lo que es el iTunes, etcétera, etcétera, está hecho todo como un sistema para la movilidad. Bien, o sea, ya estamos, hemos pasado revista a los grandes actores de esta, de este gran, de esta gran batalla y de este gran drama, ¿no? Tenemos a Facebook, tenemos a Google, tenemos a Amazon, tenemos a Apple, y bueno, si ya nos vamos a la década del 2010, digamos, cuando empieza el boom de la comunicación móvil, el iPhone, ahí también fue otro elemento disruptivo, allá por el 2006, 2007 aparece el iPhone y genera un nuevo estándar de lo que es la comunicación móvil, con una plataforma propia para consumir contenido, etcétera, etcétera, y bueno, ya entramos en la batalla de Android, Google y el iOS, OS, o el sistema operativo de Macintosh, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy? Esto es interesante. El 75% de los móviles que hay hoy en el planeta tienen Android, y el 25% tienen tienen el iPhone, ¿no? Tienen el iPhone. Es un 25% contra el 75%. Todos los otros intentos de crear un sistema propio, Samsung, Windows, Microsoft, Nokia, tuvieron intentos de hacer un sistema operativo propio para móviles, han fracasado. Y así estamos más o menos, ¿no? Hasta que surgen las plataformas audiovisuales y ahí tenemos otro campo de batalla. Algunos actores ya lo venimos hablando porque está, está, obviamente está Apple metida acá, está Amazon, pero aparecieron otros actores. Netflix quizás es el más conocido. Sabemos que Netflix nació como una empresa que te llevaba un VHS, te llevaba un vídeo, un DVD a domicilio, era una especie de telepizza de películas, y de un día para otro se pasaron el streaming, y bueno, sabemos lo que es Netflix, pero bueno, vemos que han aparecido HBO, bueno, Disney se metió en esta batalla, vemos que, podemos decir que ya hay una guerra, una gran guerra de plataformas audiovisuales que está echando humo, ¿no? En estos dos meses de cuarentena aumentó mucho el consumo de broadcasting, pero incrementó muchísimo el consumo de plataformas. Y también hay problemas en las plataformas. ¿Cómo está el tema en Estados Unidos? Estos son de gente entrevistada que respondía si pagaban por una plataforma, el 64% respondió que estaba pagando en Netflix en los últimos 12 meses, Amazon Prime estaba segunda, Hulu tercero, YouTube, iTunes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está muy activo, esta tabla seguramente va cambiando, pero bueno, como que tenemos varios campos de batalla abiertos hoy por hoy, ¿no? Tenemos una guerra de plataformas, pero una guerra de tregua, diríamos, estable, entre Android y el sistema operativo de Apple de iOS y en cambio hoy la zona caliente diríamos que es la batalla por las plataformas audiovisuales que está a la orden del día. A nivel mundial vemos servicios de streaming y acá empiezan a aparecer cosas interesantes. Netflix tiene 150 millones de usuarios, ¿ok? Esto es noviembre del 2019. La segunda, Qiyi, es China, 100 millones de usuarios. Seguramente, la mayoría de nosotros nunca habíamos sentido hablar de esto. Tencent Video, Tencent es una empresa china, una mega corporación, 94. Yuku, de la China, 82. Acá aparece Amazon, con 75 millones. Viu, de sureste asiático, Hulu, Estados Unidos. O sea, cuando salimos del entorno occidental, ¿no? Argentina, España o Estados Unidos y nos alejamos y vemos a escala global, vemos que obviamente también en este campo empiezan a aparecer los actores orientales. Y acá entramos en la parte más contemporánea y divertida de todo esto. Como dije antes, yo no soy sinólogo, no soy experto en geopolítica, me interesa la evolución de los medios, he estado un par de veces en China, he ido al Mobile World Congress, por ejemplo, acá en Barcelona, he tenido contacto con la gente de Huawei y, digamos, no soy un experto en temas de geopolítica, obviamente. pero bueno, así estamos ahora. Acá hay una guerra mundial, geopolítica, obviamente, por la hegemonía en el siglo XXI en el planeta, una potencia, podríamos decir, decadencia, una potencia emergente y detrás de ella infinidad de compañías, corporaciones, plataformas que forman parte de este ajedrez mundial. Si hasta ahora todos estos conflictos que mencioné, por lo menos desde el siglo XX adelante, la segunda mitad del siglo XX, eran conflictos, ni diría Estados Unidos, eran conflictos en California, prácticamente, acá ya ahora el campo de batalla es mundial, acá son todas estas empresas, megacorporaciones, tienen interés en todos los países y muchas tienen interés en China, de las occidentales, hemos visto que una empresa, una plataforma china, de ahí la importancia de TikTok, la primera plataforma china que ingresa en Occidente, vemos los problemas que está empezando a tener. Voy a referirme a dos experiencias, una es Huawei, también acá hay un mito fundacional, Huawei la fundó un ingeniero que estaba en las Fuerzas Armadas China, entonces eso lo marcó, es uno de los argumentos que tiene Estados Unidos para decir que esta empresa es sospechosa. Huawei se especializó en que, en la década del 90, en llevar antenas telecomunicaciones a los lugares más recónditos de China, había desierto, había cordilleras, Himalaya, etcétera, etcétera, ahí se especializó China con burros, con helicópteros, con lo que fueran, llevar antenas y tener conectividad, o sea, ese es el know-how original de Huawei. ¿Qué pasa? Hoy, si uno va al Polo Norte o va al Everest, tienen tecnología Huawei, porque se han especializado y bueno, eso han hecho también que en muchos lugares de América Latina o de África haya tecnología Huawei para las comunicaciones, porque ese es el know-how original de la empresa. ¿Qué pasa? Hace 10 años, Huawei se metió a hacer teléfonos móviles y en un puñado de años llegó a ser hoy el segundo productor mundial de teléfonos móviles. O sea, una empresa que venía haciendo antenas y torres de conexión dijo, vamos a hacer móviles en menos de 5, 6, 7 años ya estaba en segundo lugar de ventas. Estas son cifras de ahora, del primer cuatrimestre. Obviamente, todas las prohibiciones que ha implementado Estados Unidos pueden afectar esto. Huawei ahora sigue operando en todos los países que puede y donde la dejan, pero obviamente ha tenido una caída de ventas de dispositivos móviles en Occidente porque uno si hoy compra la última generación de teléfonos Huawei no puede usar un Gmail, no puede usar YouTube, porque está prohibido. Pero bueno, han redoblado la apuesta a nivel del mercado interno de China, 1.400 millones de habitantes y eso permite que se sigan manteniendo en segundo lugar en la venta de smartphones. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa porque todo esto está en movimiento. Huawei, bueno, se especializó en eso y ahora es uno de los sectores donde Huawei ha invertido tanto. Otro sector donde Huawei está invirtiendo, obviamente, inteligencia artificial, todo lo que es la Smart City, la ciudad inteligente. O sea, es una empresa que tiene una cantidad de capital y tiene la capacidad de atraer talento en China, que es impresionante. Un país de 1.400 millones de habitantes donde tiene, si no me equivoco, se licencian 6 millones de personas salen de la universidad por año. O sea, hay talento y esta empresa tiene capacidad de atraerlo, no solo talento chino. Ellos están hoy en la frontera, digamos, en la vanguardia del 5G y no solo Huawei, un montón de empresas chinas. Esto es una de las cosas que, digamos, que le molesta a Estados Unidos, entre muchas otras, es que China hoy está en la vanguardia de la comunicación 5G. Según lo que dicen los mismos chinos, no es una ventaja muy, muy grande, pero están por delante y el otro campo donde China está adelante es en inteligencia artificial. Y son dos sectores súper estratégicos. Les dije que China tenía, y Huawei también en este caso, mucha tecnología de Smart City que la están vendiendo en todo el mundo. No es solo poner camarita para controlar, ellos están trabajando en una tecnología que la llaman del Twin, el mellizo, el City Twin, que prácticamente se crea una ciudad virtual que extrae datos de la ciudad real. Entonces uno puede tener en tiempo real información de cuánto consume un barrio de la ciudad en energía eléctrica, atascos de tráfico, caída en la red de telecomunicaciones, si ha habido incendios. O sea, yo creo que para un alcalde, para un intendente de la ciudad, esto es la maravilla. Me lo imagino al intendente sentado en una silla, en un sillón, con toda esta pantalla ahí y tiene la ciudad bajo control. Bajo control, no, en el sentido de controlarla, pero de tener la información y poder decir, bueno, vamos a operar acá, mira, acá necesitamos reforzar esto o este barrio necesita acá, no sé, un pequeño hospital, no sé, me imagino cosas. Esto también tiene inteligencia artificial. Estos sistemas permiten prever caídas del sistema, ¿no? Este sistema puede decir, atención que mañana a las cuatro de la tarde en tal barrio, en esa avenida, puede haber un embotellamiento y a lo mejor podemos derivar tráfico por otro lado. O sea, inteligencia artificial, datos, procesamiento de datos, todo eso permite hacer simulaciones e incluso predecir posibles fallos del sistema. Yo digo esto y me acuerdo siempre de la película 2001. Huawei está al frente de todo esto, en la vanguardia de toda la implantación de cámaras y sensores, para que esto funcione hay que poner sensores por todos lados. Seguramente la vida en la ciudad es mucho más fluida, seguramente. Esto tiene todo un lado oscuro, que bueno, es lo que se está hablando mucho en estos días del control, o sea, esta misma tecnología puede servir para monitorear a ciudadanos y etcétera, 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 y lo que, bueno, que ya mencioné antes del capitalismo de vigilancia. Y acá está el tema, del momento que Huawei trabajaba con Android, con Google, del momento que le prohíben, Huawei ya se lanzó y aceleró la creación de su propio sistema operativo. O sea, vean abajo la estadística que mencioné antes, 75% Android, 25% Apple. Veremos qué pasa de acá a un año, o dos años, o cinco años, hasta dónde el sistema operativo de Huawei puede llegar a crecer e ir a mordisquearle fetas de mercado a Apple y a Google con un mercado interno tan grande. Huawei ya ha creado su propia plataforma. Si no le dejan entrar a Google Play, ha creado su propia plataforma, entonces ya uno se puede descargar, digamos, clones, diríamos, o nuevas aplicaciones que se pueden descargar de la plataforma de Huawei. Imaginen que el ecosistema empresarial chino y tecnológico es gigante, Shenzhen, Shanghai, y producen infinidad de aplicaciones, cosas que no tenemos ni idea. Ahí pueden ver esta TikTok, que es una de las más populares. Y acá estamos con TikTok. Hablé de hardware, hablé de sistemas operativos, vamos a ver un poco esta red. Como dije antes, el ejemplo de TikTok es muy interesante porque es la primera plataforma china que entra en Occidente. Hasta ahora eran las occidentales que más o menos trataban de entrar en aquella parte del mundo. en este momento en todo el planeta hay 56% de cobertura de internet, perdón, 66%, perdón, paso al círculo azul, 59% de penetración, o sea, 4,6 mil millones de personas tienen conexión a internet, más del 66% de la población mundial tiene dispositivos móviles y casi 4 mil millones de personas están utilizando redes sociales en este momento, casi un 51% de la población mundial. Si nosotros vemos las redes sociales más populares, obviamente Facebook ya superó de lejos los 2 mil millones de personas, YouTube segunda, YouTube es Google, WhatsApp, que es Facebook, también está con 2 mil millones, el Messenger de Facebook y acá entran las chinas. WeChat, que lo vamos a hablar, tiene 1.200 millones de usuarios, Instagram tiene 1.000 que es occidental y ya viene TikTok con 800, QQ con casi 700, sin a huevo, o sea, ven todas las redes chinas, fluctúan entre, por debajo casi de los 1.000 millones de usuarios, pero son importantísimos y allá son hegemónicas, diríamos, ¿no? Bien, esto es TikTok, descargas de TikTok a nivel global, ven que en el primer cuatrimestre del 2020 TikTok es la red de moda, venía subiendo ya desde el 2018, pero ha reventado todas las descargas y eso ha generado toda una serie de problemas en Estados Unidos y esta es la primera, ¿no? Pues tu intento de que TikTok venda la parte estadounidense, etcétera, etcétera, bueno, TikTok es la primera o a lo mejor es la última, no sabemos, esto es un pequeño mapa de ecosistema chino de plataformas, hay decenas de plataformas, cientos de aplicaciones y veremos qué pasa, si siguen los pasos de TikTok, se conforman con quedarse con China e ir a conquistar mercados latinoamericanos, africanos, etcétera, etcétera, veremos lo que pasa. De estas otras plataformas, un rápido mapeo, ya con esto termino, hace 50 minutos que estoy hablando, WeChat con 1.200 millones de usuarios, WeChat no es una aplicación, al principio parecía un WhatsApp chino, WeChat es esto, es un ecosistema con decenas de plataformas y aplicaciones. Yo en China pagaba el metro, el subte, lo pagaba con una tarjeta recargable, la gente pasaba el móvil de WeChat y pagaban con WeChat y llamaban taxi con WeChat y todo funcionaba con WeChat y tenían la vida organizada a partir de WeChat. Ya en algunos lugares de China están pagando el metro, el subte, lo están pagando con la interfaz, con la cara, con el reconocimiento facial. WeChat es la gran red, la gran plataforma china. Weibo es muy utilizada, es casi un Twitter chino diríamos, pero no exactamente lo mismo. Weibo sirvió, por ejemplo, durante la pandemia, salió un libro hace poco que se llama el diario de FanFan, el diario de Wuhan, escrito por FanFan, es una periodista que para sortear la censura empezó a publicar en Weibo, ahí más o menos podía ir colando información y eso permitió armar un diario de lo que pasaba realmente en Wuhan que salió en formato libro ahora, por ejemplo. Redes, es una red social muy orientada a la comercialización, 300 millones de usuarios, quizá algún día la veamos acá, Bilibili es fascinante, es muy de generación Z, diríamos, es un YouTube, es un YouTube pero los comentarios en vez de estar debajo del video pasan flotando por arriba del video, solamente un jovencito o jovencita de generación Z puede entender esto, porque está el video y van pasando los comentarios rápido por arriba, comprender eso es todo un ejercicio semiótico que dice, yo creo que de todas estas redes las que yo creo que podría llegar a entrar en Occidente o podrían llegar a clonarla en Occidente sería Bilibili, si tuviera que apostar por una sería un formato tipo Bilibili, Taobao, también es una plataforma de streaming que pertenece al grupo de Alibaba que es el Amazon chino, está Quashow que es una plataforma para compartir vídeos, 700 millones de usuarios, 400 millones de usuarios, ¿no? Bien, hasta acá llegamos, panorama muy complejo, dejo que hay un par de ideas para charlar, la lucha entre soportes de escritura, formatos estándares, ha sido una constante a lo largo de la historia humana, ha habido peleas por la apropiación por el papiro, en un momento Egipto no dejaba exportar papiro porque quería tener el monopolio de la escritura y en Pérgamo empezaron a hacer pergaminos de cuero, o sea, esta historia, la iglesia prohibiendo libros, los tipógrafos yéndose a Ginebra o Afton a publicar los libros de los franceses, o sea, ha habido siempre una batalla en el ámbito de la escritura, de los formatos, de los estándares, hoy hablamos de plataformas, es una constante de la historia humana, donde hay actores políticos, religiosos y económicos operando ahí. Yo creo que esta guerra de las plataformas, ya sea plataformas audiovisuales, plataformas móviles, digamos, hay varias plataformas, niveles o espacios de plataformas, que es otro campo de batalla de este conflicto hegemónico tecnopolítico, esta tecnoguerrofría que yo digo entre el siglo XXI, donde, bueno, hay una potencia hasta ese momento que era de Estados Unidos y esta potencia emergente y bueno, y las plataformas son solo otro campo de batalla de todo esto, ¿no? China está ahí y es un actor ineludible. Me parece excelente que la universidad esté trabajando abriendo formas de conexión con lo que está pasando en China, formar a gente en estudiar lo que pasa en China y en Oriente, yo creo que es fundamental porque es el gran actor de este siglo, de este siglo, el desarrollo económico que ha tenido China en 20, 30 años. Hay que estar en China y verlo. Hay una dimensión del espacio y del tiempo totalmente diferente a la que estamos acostumbrados nosotros. Aceleración del tiempo. China tiene más de 100 ciudades con más de un millón de habitantes, por ejemplo, ni sabemos cómo se llaman. China en 5 años consumió más cemento que todo Estados Unidos en el siglo XX. Es una cifra que uno es bueno. Hay que estar ahí y ver torres, grúas permanentemente y la ciudad cambia de una semana a la otra. La gente que vive ahí permanentemente me contaba cosas alucinantes de esta transformación. Hay que estudiar esto, hay que entenderlo más allá de que nos guste o no el sistema político chino que no es ninguna maravilla y corrupción y hipercontrol social pero son cosas que funcionan en China. Yo no sé si son exportables pero bueno, es un actor ineludible. Y la otra cosa y esto es un tema también que daría para largo en todos estos eventos que yo he estado en Barcelona de móviles en China América Latina está prácticamente ausente de todas estas conversaciones sobre todo tecnológicas. Se habla mucho de África América Latina está ausente o tiene una presencia totalmente residual. En el gran congreso o evento de comunicación móvil que este año se suspendió por la pandemia en Barcelona está el stand de Argentina, está el de México y de Brasil pero son gotas en océanos de actores de otros países de otros continentes. Esto es un tema para debatir. Cuando fue la revolución industrial América Latina entró se acopló nos perdimos la revolución industrial pero el hecho de perderse no significó que perdimos el tren nos acoplamos al tren como productores de materia prima y no sé qué está pasando en la revolución digital porque ahora ni siquiera nos tienen en cuenta como mercado para vendernos teléfonos me parece están residuados se habla mucho más de África como extracción de construcción de infraestructura para poder sacar materia prima etcétera etcétera pero a mí me sorprende muchísimo esto veníamos con una filosofía de una internet global para todo el mundo esto que está pasando con los sistemas operativos de los móviles se podrá trasladar un día la web habrá una web china o una red china una internet china o una web china y una web occidental o habrá muchas webs no lo sabemos esto es un cambio la pregunta abierta pero es un cambio muy fuerte porque veníamos de un proyecto realmente global donde participaban todos los países a China le interesa más tener un estándar global que tener su propio estándar la están obligando a generar sus propios estándares pero yo creo que sería un gran retroceso que la web y la internet se fracturara sería cargarnos 30 años 40 años de historia que iban por otro lado por más que había una hegemonía de las empresas occidentales yo creo que eso se podría ir negociando la pregunta es si tendremos dos o más ecosistemas enfrentados no quiero dejar mi idea del determinismo tecnológico yo creo que hay que pensar en redes como dije antes estas obras de Harold Aynis o esta lectura de Harold Aynis en términos de complejidad yo creo que son sumamente interesantes acá hay muchos actores hay red de actores interactuando es muy difícil hacer predicciones como hacer un sistema complejo que forma emergente tendremos de acá a unos años es muy difícil decirlo y digamos en este contexto vino la pandemia que si el contexto ya esto era complejo y iba acelerado y era el grado de incertidumbre muy grande la pandemia ha incrementado todas estas dimensiones y para terminar yo creo que hay que superar esto es un clásico de los estudios de comunicación esta trampa diría entre apocalípticos integrados que no sirve para nada que estar a favor estar en contra radicalmente de una tecnología o de un país o de lo que sea me parece ridículo ni todo es bueno ni todo es malo y digamos en la comunicación como dirían los cronistas deportivos la oposición entre apocalípticos integrados le ha hecho mucho mal a los estudios de comunicación por eso yo creo que tenemos que ir más allá de esto y tener una visión amplia lidiar con esta complejidad de actores y tratar de entender lo que está pasando hasta acá llegué gracias por el aguante y ahora tenemos un ratito para preguntas yo voy a cerrar la presentación Eduardo tiene el micrófono apagado Eduardo tiene el micrófono apagado a ver ¿me escuchás Carlos ahí? perfecto bueno vamos con las preguntas la imagen algunas preguntas las fuiste respondiendo después que que ibas hablando voy a empezar por el orden que fueron entrando la primera pregunta vino desde el Chaco Eduardo Pérez dice ¿qué hay del desarrollo de la industria bélica en relación a este proceso de desarrollo tecnológico y cómo lo han impulsado? ahí se corta ¿se corta? no, terminaste la pregunta bueno respondo brevemente no soy experto en la industria bélica lo que sabemos que en los estudios de comunicación ya de los años 60-70 cuando Armand Matelar hacía esos gráficos que develaba cómo la industria de los medios en Estados Unidos estaba vinculada al aparato industrial militar que se decía en esa época esto ha pasado siempre lo que Matelar en esa época nos denunciaba y mostraba que era información oculta hoy uno va a la Wikipedia y te encuentra un mapa de cómo están los actores económicos producción militar etcétera siempre ha habido vinculaciones de esto obviamente y más si hablamos del sector tecnológico en Estados Unidos es buena parte esto es un dato interesante porque siempre se dice que este mito de que todo este desarrollo tecnológico de Estados Unidos viene del sector privado las inversiones los capitales cuando hay estudios que sabemos que vienen del sector público pero claro cuando uno ve en Estados Unidos quién financia la investigación en el sector público es el departamento digamos de la secretaría es el pentágono digamos digamos todas las incluso gente que proyectos de investigación en psicología de la comunicación que estudian los efectos de la publicidad están financiados por el aparato digamos militar estatal de Estados Unidos esto no es ninguna novedad no la articulación está mucho más aceitada en esos países que en otros digamos y es mucho más visible habría que preguntarle a gente que está metida en el tema chino seguramente hay las conexiones que hay no es casual bueno toda esta hegemonía también militar muy bien acá otra dice Apple debe ser entendida como plataforma es una pregunta creo que estas discusiones suelen confundir a las compañías las plataformas redes y los tecnológicos pregunta Apple se fue plataformizando Apple pasó de vender un software y vender una experiencia de usuario con la interfaz gráfica o sea un software y una máquina todo articulado perfectamente fríamente diseñado yo creo que el primer esfuerzo de crear plataformizarse fue cuando en iTunes se convierte en una plataforma para ofrecer contenidos musicales fue la primera posibilidad de tener un sistema comercial para escuchar música que fue que si se quiere que empezó a golpear a Napster más allá de los abogados cuando todo el mundo se descargaba la música gratis Apple sacó un sistema que era bastante económico de poder acceder a la música a un coste muy bajo claro eso le permitió a Apple Steve Jobs ajustar este mecanismo con el iPod cuando sacan el iPhone esa plataforma que era para escuchar música iTunes se convierte en un reservorio de aplicaciones y contenidos etc etc que después Google Play lo repite pero digamos es casi una necesidad de supervivencia de crear su propia plataforma Amazon lo hace con un libro tú tienes un libro Kindle compras el Kindle se puede leer ahí dentro porque tiene que ver con la fidelización forzada si se quiere pero también con la extracción de datos bueno ahora una como soy un especialista en ciencias varias vamos con una económica dice Gonzalo Fernández desde Salta podría considerarse a la tecnología blockchain y las criptomonedas como una nueva disrupción tecnológica y un nuevo actor dentro de las plataformas en el Mobile World Congress de Barcelona se habla bastante de esto de blockchain yo conozco incluso emprendedores de Barcelona que han apostado bastante por esto no sé porque si algo no acostumbramos en los últimos años de desarrollo acelerado tecnológico cada semana aparece algo que va a ser la gran disrupción y después muchas cosas se van acomodando siempre entre las grandes expectativas que hay y lo que termina pasando hay una gran diferencia y a lo mejor tecnologías que en un principio nadie daba un mango después son las que realmente son disruptivas no sé tampoco soy especialista tanto en blockchain para decir cómo está ahora el tema y cómo están por ejemplo si las empresas chinas los grandes actores empiezan a adoptar esta tecnología es muy probable que se convierta que tenga ese carácter disruptivo que se menciona bueno ahora Rosario Torres Carbonell nos dice que tiene que ver con lo que hablaste vos de la ausencia de Latinoamérica en dónde nos paramos como Argentina en este ecosistema de medios y de desarrollo tecnológico el gap tecnológico es muy grande afirma ella pregunta para que se reflexione en Argentina y sobre todo la gente que tiene responsabilidades en la administración y en el poder y en la gestión de todo esto porque no sé habría que rever toda la historia de la modernización trunca que hubo en Argentina obviamente esto no es una cuestión económica es un fenómeno social y político es multicausal pero yo no sé quizás en el capitalismo industrial había posibilidades de generar cosas propias y enganchar con todo esto siempre me recuerdo muchísimo una historia que contaba Aníbal Ford este súper gran investigador de la comunicación y de la cultura argentina que él decía siempre se había quedado obnubilado fue en la época de la dictadura si no recuerdo mal cuando él sale del ámbito universitario y se va a trabajar una fábrica y había una máquina que venía de Alemania muy compleja y se rompió un repuesto y se paró la fábrica y vino un muchacho de por ahí agarró un piñón de bicicleta con alambre qué sé yo y lo arregló yo creo que en el capitalismo industrial todavía a lo mejor funcionaban estas cosas claro esta tecnología es tan sofisticada es tan caja negra también a veces que yo no sé si podemos atarla con alambre o sea por esto quiero decir que son tecnologías que requieren realmente una inversión muy fuerte en capital y capital humano y capital tecnológico y con esto no es que le vamos a competir a China China es yo creo que no se le puede competir ni Estados Unidos China tiene millones de personas tiene estrategias y tiene capital y tiene la tecnología si China dice de acá a 12 años queremos ganar el mundial de fútbol lo van a ganar porque en 1400 millones de habitantes debe haber 50 leonesis eso es detectarlo y armarlos al principio copiarán se llevan entrenadores nuestros pero y lo que pasa ya China no copia China ya se dio vuelta lo más probable es que en Occidente surja una web tipo Bilibili que copia la China les cuento una anécdota para la gente de comunicación esto es fascinante estuve en un congreso en Beijing sobre el tema de comunicación educativa y nosotros tenemos en Occidente tenemos facultades de comunicación departamentos de comunicación en Beijing hay una universidad de la comunicación que tiene un campus enorme enorme tiene facultad de periodismo facultad de teatro facultad de publicidad de todo lo que para nosotros es una gran universidad como la no sé la Universidad Complutense de Madrid para ellos es una universidad solo de comunicación tenían un camión de exteriores que no lo tienen ni la BBC de la universidad los doblajes de las películas y subtítulos de las películas lo hacían por ejemplo en una unidad dentro de la universidad yo fui a un congreso fui ahí a las 8 de la mañana un domingo y no digo que estaba llena la universidad pero estaba había mucho movimiento y no era solo el congreso o sea había alumnos había clases había gente investigando un domingo a las 8 de la mañana en la universidad en un país de mis 400 millones de habitantes que tienen recursos económicos o sea o el resto del planeta se pone las pilas y empieza a moverse un poquito porque si no es una aplanadora eso China se propuso ahora posicionar no sé disparo una cifra no la recuerdo pero 50 universidades entre las top 100 en unos años y no me extrañaría que lo consigan vinculada a esta y a la geopolítica global ¿qué papel está gría jugando Rusia en este tipo de tecnologías y plataformas? no tengo mucha idea porque yo viajé mucho a China he estado en Rusia pero no por lo menos lo que se ve acá en Barcelona en el Mobile World Congress no se lo ve como un gran actor a nivel de China por ejemplo no se lo ve como un gran actor no se lo ve tiene sus propias redes sociales sus plataformas pero si a lo mejor Rusia entra en toda esta historia por otras prácticas al borde de la ley o fuera de la ley pero yo no lo percibo pero repito no soy experto en este tema Francisco Fernández y Currape de Santa Fe hay un estudio pregunta si hay un estudio sobre las cuales son cuáles son las plataformas más utilizadas y o visitadas en nuestro país ahí había que preguntarle a gente como Becerra gente que está trabajando o Roberto Igarza que trabaja en temas de industria cultural o la situación del sistema de medios en Argentina creo que el blog de Becerra tiene datos más o menos sí, sí yo creo que es una fuente muy consciente lo podemos compartir entre nosotros Laura Censi desde Córdoba estamos en localidad porque es una idea de cuando lanzamos la diplomatura la idea de diplomatura que iba a ser presencial y la pandemia nos llevó a la virtualidad pero nos hizo federalizar prácticamente de las 24 provincias hay gente participando y lo mencionamos porque es una forma de sentirnos integrados como país excelente decía Laura de Córdoba nos pregunta qué pasará con el declive de Facebook la curva de madurez y descenso de cada red social también se está acelerando sí efectivamente las redes sociales tienen una vida útil por ejemplo así como vemos los browsers que subían y bajaban se puede hacer algo parecido con algunas redes en España en el principio de la década del 2000 acá era la gran red social española estaba en Brasil estaba ¿cómo se llama la otra? no me acuerdo del nombre no me viene el nombre de la red en Brasil o sea que había redes nacionales y si uno ve la evolución de esto el mapa se fue volviendo azul Facebook fue copando el primer lugar en todos los países pero qué pasa nosotros hemos hecho estudios en varios países sobre qué hacen los jóvenes con los medios lo que nosotros notábamos un corte por lo menos en Europa quizá en América Latina todavía no tanto en esa época es un estudio que se hizo en 2016 17-18 los chicos las chicas mayores de 15 años todavía a lo mejor algunos estaban en Facebook en esa época los menores de 15 ya Facebook era una cosa de viejos no es casual que Facebook haya comprado Whatsapp que haya comprado otras redes digamos Instagram o sea tienen la capacidad de decir bueno si esta red ya queda connotada como cosa de boomers de viejos y aparece un TikTok nuevo una cosita una startup que tiene éxito entre los más jóvenes van y te la compran y la meten dentro de su propio ecosistema es la forma que tienen de paliar digamos este ciclo vital ¿no? ¿qué opina sobre el desarrollo de 5G en Latinoamérica? nos pregunta Germán no tengo idea cómo está el tema ¿qué nos puede aventajar a Estados Unidos? poca información hay sobre el tema yo sé que bueno Huawei ha entrado está presente en Argentina han estado bastante presentes en Ecuador por ejemplo pero no tengo idea cómo está el tema de infraestructura y eso sabemos que Estados Unidos está presionado a todo el mundo para que no compre tecnología Huawei a sus aliados más cercanos Australia bueno el Reino Unido ha conseguido bastante frenar esto pero yo creo que en general la Unión Europea no tiene una actitud totalmente belicosa contra Huawei ni ninguna empresa lo que quiere la Unión Europea es que se respeten los estándares de seguridad y en eso Huawei colabora bastante va a ser claro visto de la perspectiva de Estados Unidos no aceptan nada de todo esto pero no sé no sé muy bien cómo está el tema de América Latina de penetración de todo esto volvemos sobre el tema que vos cerraste tu charla dice cuál es la lectura del hecho de que Latinoamérica no sea tenida en cuenta pero sí lo sea África como mercado y como espacio de despliegue de potencialidades económicas dice Rosario Torres no tengo idea habría que ver habría que hablar con la gente de China de por qué se han orientado hacia allá no sé si se percibe o habrá algo todavía que América Latina como que queda bajo zona de influencia muy de Estados Unidos a lo mejor África estaba más abierto a eso no sé si hablar de estabilidad de estabilidad política porque África tampoco es un lugar que sea muy estable una de las cosas que se comentan por lo menos es que en ese sentido Estados Unidos esta expansión tecnológica china no es el clásico imperialismo estadounidense de golpe de Estado es una expansión comercial que obviamente buscará alianzas locales pero como que no se meten tanto en las políticas locales aparentemente lo que se comenta pero es increíble incluso empresas europeas ya hace años Vodafone privilegiaba el tema del banking con dispositivos móviles y todas las experiencias de prototipo todos se probaban en África por ejemplo y repito primero que tenemos muy pocas grandes empresas y corporaciones a estos niveles pero hay muy poca presencia incluso países como Brasil o México que digamos tienen una masa crítica económica y tecnológica más grande que Argentina tampoco tienen una presencia muy grande es todo el continente que está muy borrado de todo esto Carlos si te parece te hago las dos últimas preguntas más o menos y unos minutitos si querés hacer una reflexión final y nos despedimos la próxima batalla de plataformas será sobre la utilización de inteligencia artificial en el desarrollo de los asistentes virtuales un poco cuál es la opinión tú hay una batallita con las interfaces vocales cada empresa sacó su parlante alto parlante que habla y escucha y escucha cosas que no debería escuchar a veces también y también puede haber una batalla o una plataforma o una guerra entre los estándares pero en realidad los estándares ya están porque está el de Amazon está el de Apple está el de Google pero hay que ver cómo evoluciona la inteligencia artificial si hay estándares o podría ser podría ser una hipótesis de que haya algún tipo de conflicto por eso seguramente hay un conflicto por quien desarrolla más rápido este tema y bueno la última que había anticipado Andrea Miranda desde Comodoro Rivadavia dice cómo sobrevive el libro como objeto cultural entre tanta voraje bueno el libro sabemos la verdad que la historia todo esto del fin del libro parecía que el libro digital iba a causar la extinción del libro impreso pero bueno el libro impreso en estas semanas de pandemia los tres eran unos datos de Estados Unidos que se habían se habían potenciado mucho por ejemplo en Europa también las librerías de barrio no tanto los negocios y las grandes cadenas que están en los centros de la ciudad sino en las librerías de barrio digamos que han aguantado bastante dentro de todo este masazo que fue para la economía pero yo creo que bueno el libro en papel es un objeto que va a encontrar su lugar en toda esta ecología no va a desaparecer fíjense el disco de vinilo que parecía que desaparecía y vuelve encontró su nicho yo creo que hay está habiendo una diversificación por ejemplo cuando uno quiere leer un libro y gozarlo de otra manera o trabajarlo más escribirlo apostamos a lo mejor por el papel mientras que una lectura más rápida en el caso de la universidad uno lee muchos artículos breves y uno los escanea en pdf y si después alguno es interesante a lo mejor uno lo imprime o lo trabaja directamente en pdf o sea como que hay varios circuitos eso es sorprendente uno diría por ejemplo la guía de turismo la clásica guía de turismo para qué voy con una guía de turismo si en el móvil me puedo comprar o descargar una y sin embargo la gente sigue viajando con guía de turismo por lo menos hasta los últimos turistas que llegaron a Barcelona antes de la pandemia todavía se veía gente incluso con mapas de papel en la esquina y cuando seguramente en un móvil lo puede tener a mano o sea yo creo que se va a ir acomodando todo esto pero el libro impreso sobre todo el libro objeto con cierta calidad de papel tiene un futuro seguramente bueno y esto sí porque te lo agrego yo porque está en lo último que escribiste en tu blog sobre los cambios que la pregunta la hace Samantha Leguizamón dice ¿crees que la actual guerra de plataformas en el contexto de pandemia cambiará las interfaces de la educación? sí de hecho ya están cambiando nos vimos obligados a pasar de un sistema presencial a un sistema totalmente online entre gallo y medianoche en algunos lugares mejor que otros con mejor y menos recursos hay de todo pero bueno esta experiencia te mostró que no solo la interfaz educativa los museos o sea donde uno mire esto fue el asteroide que nos cayó y vamos a ver cómo se reconstruye todo esto y qué queda después de todo esto pero yo creo que bueno más allá del trágico coste en vida yo creo que acá puede haber efectos colaterales positivos de toda esta gran crisis como en toda gran crisis o con toda gran guerra surgen cosas después que digamos dentro de la tragedia veamos también brotes verdes cosas positivas hubiera sido idea que estas cosas hubieran cambiado sin tener que pagar un coste en vida tan traumático pero yo creo acá muchos mitos muchas cosas se van a derrumbar pienso sobre todo donde yo trabajo el funcionamiento universitario la necesidad de que muchas cosas que se podía haber gestionado antes online porque ahora nos vemos obligados a hacer lo mismo que son más fáciles o esto de hacer actividades que participa gente de muchos países a nosotros nos está pasando con las defensas de tesis doctorales antes había 15 20 personas se registraban pero no se emitían en streaming y ahora las tesis doctorales se transmiten en streaming de 50 personas de 5 o 6 países sí sin duda todo eso nos hemos ido acostumbrando a un uso nuevo de esta plataforma bueno antes de dejarte un ratito para una reflexión final si querés agradecerle a Agustina Prato que nos asistió con las preguntas ordenadas y clasificadas y hacerte llegar el saludo del profesor Fernando Irigaray que está viendo en directo que está muy contento con todo lo que estás diciendo te mando un abrazo bueno Carlos te dejo el cierre gracias por todos los saludos por la invitación por las preguntas y bueno espero que les haya servido yo creo que hay que como dije antes que ponerse las pilas a todos los niveles porque esto es una cuestión de política de gran política pero también de lo cotidiano de arriesgarse de producir y ver sobre todo lo que está pasando en otros lugares porque están pasando cosas alucinantes de velocidades de cambio de la escala del cambio y bueno yo creo que esta transformación va a marcar como la revolución industrial marcó 200 años de la vida del planeta y acá se están gestionando cosas que nos van a marcar los próximos 200 años y esto tiene que ver con lo climático también etcétera o sea que bueno espero que esto sirva un poco para abrir estas pequeñas ventanitas y pensar en términos de complejidad también gracias Carlos muchísimas gracias por participar es parte de una decisión de la gestión del ministro de defensa y también del rector Jorge Batalino de trabajar fundamentalmente en hacer conocer y difundir toda la actividad de la universidad nacional de la defensa que es una síntesis de todas las instituciones de defensa nacional pero también una mirada hacia el futuro una apuesta muy importante para construir una cultura de la defensa muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que han participado por el canal de youtube de la universidad y estos intercambios que hacemos una vez por mes en el marco de la diplomatura tienen como objetivo abrir horizontes nuevos enriquecer y promover el intercambio de distintas experiencias entre profesionales en este caso vinculados a las tareas de la comunicación muchas gracias buenos días nos vamos los amigos los amigos que se han participado y los amigos